Estamos muy contentos que desde el CEDEP, del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas, en el espacio cedido por la senadora Zagnún, podamos coordinar actividades como esta. En esta ocasión, Abel Gentiletti, pintando en vivo, una violinista que lo acompaña. El taller de tango de la Red Solidaria va a ser una clínica de tango, o sea que si alguno de los presentes quiere aprender algún paso, lo va a poder hacer. La violinista viene entusiasmada con tocar la cumparsita, por ejemplo, y que el taller lo pueda bailar. Bueno, invitamos a todos los que nos quieran acompañar. Esta actividad se va a dar aquí en el Centro de Estudios a las 19.30 horas, el viernes 13. Y bueno, los esperamos a compartir este rato, es una hora. Y es entrada libre y gratuita, recuerdo. Totalmente, entrada libre y gratuita. El objetivo es poder compartir un momento artístico, cultural, social, de amistad, donde disfrutemos y podamos conversar de los temas que nos interesan a todos los que habitamos esta sociedad en el día de hoy. Recordemos que es también una propuesta siempre de ciclo cultural, en algún momento ya se había hecho otra actividad, hay presentaciones de libros, y ahora sumar esto, Leandro. Por supuesto. Principalmente, bueno, poder aportar a la cultura en esta ocasión, desde el Centro de Estudios, en acompañamiento con la Red Solidaria, poder apostar a estos nuevos ciclos culturales, tal cual lo mencionaba Marcela, en esta ocasión, música, pintura y baile en vivo. Y como también parte de las propuestas, Marcela, hay que decir que no en este espacio, pero sí en el lugar de la ciudad de Firmat, habrá un lugar para la memoria y ustedes también lo tendrán como protagonista e invitarán a la sociedad. Así es, el día lunes a las 17.30, en el Paseo Rodolfo Walsh, juntos con el grupo, estamos trabajando políticamente todos. Entonces, bueno, desde todos los espacios del peronismo nos unimos para recordar la noche de los lápices, un 16 de septiembre, y quisiéramos que nos acompañen jóvenes. La idea es poder contarles, narrarles a los jóvenes cómo lo hemos vivido cada uno de nosotros. Por supuesto que están invitados ustedes también, y sería muy interesante que cada uno de nosotros, con algún joven, podamos charlar este tema para que nada de estas cosas quede en el olvido. ¿Cuándo será? Lunes 16, a las 17.30, estamos convocando principalmente a los centros de estudio de las escuelas públicas de Firmat. Sería para nosotros un enorme placer que nos puedan acompañar, porque creemos que es una actividad que los centros de estudio tienen que conocer.